Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos la séptima parte de la entrevista con David Díaz Gil de Enforma a los 40 que nos va a hablar sobre la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza sobre todo conforme vamos avanzando con la edad y cuáles han sido los beneficios y los inconvenientes que se han visto ya que se le dicen muchos beneficios al deporte en general pero la gente se centra mucho más en deportes cardiovasculares como correr o salir en bici porque piensan que va a tener a lo mejor menos impacto para sus articulaciones pero ¿hasta qué punto es esto cierto? Entonces vamos a ver un poquito cuáles son las ventajas y los inconvenientes. ¿De verdad va a ser malo para las articulaciones el esfuerzo que haces con un entrenamiento de fuerza o va a tener sus beneficios? Vamos a descubrirlo dentro vídeo. Vale, y comentas también el tema de que siempre has utilizado el entrenamiento de fuerza como complemento a otros deportes a veces también has entrenado únicamente fuerza y quiero hablar un poquito de la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza sobre todo conforme vamos avanzando con la edad pero primero quiero que me expliques para ti cuál es el concepto de entrenamiento de fuerza porque al final tú dices eso y la gente se imagina a un halterófilo o a un powerlister levantando 250 kilos en peso muerto Sí, claro, es que ahora mismo con las redes sociales ves lo que es el entrenamiento de fuerza igual lo asimilas a gente que está moviendo 200, 300 kilos de peso de banca bueno, peso muerto, peso de banca 200 o lo que sea y cuando se habla de entrenamiento de fuerza no quiere decir que tienes que hacer RMS 1 siempre sea entrenamiento de fuerza pues estar enfocado a la resistencia, a la fuerza como tal o a la hipertrofia entonces el entrenamiento de fuerza es para que todo el mundo lo entienda es un entrenamiento en el gimnasio que sea intenso intenso quiere decir que cueste hacer más o menos no tiene por qué ser una intensidad con un RPE de 10 pero con un RPE de 6 o así para que tú tengas la sensación de que te está costando por ejemplo, la típica chica que va al gimnasio o el chico, bueno, normalmente las chicas que dicen que nos quieren poner muy fuerte y entonces están haciendo repeticiones con mancuernas de 2 kilos ¿no? 20 repeticiones eso no es un entrenamiento de fuerza puedes hacer la misma RPE pero con un RPE medio con unas mancuernas de 8 kilos o algo que te cueste a ti igual hay personas que tienen que mover 2 kilos porque tienen alguna patología pero es que las mancuernas de 2 kilos en realidad no te están generando una ganancia muscular ni te están generando una intensidad suficiente para crear un entorno hormonal para crecer entonces eso, el entrenamiento de fuerza como tal tiene que ser un entrenamiento que no tiene por qué ser funcional porque puede ser con ejercicios aislados para momentos concretos pero sí que tiene que tener una intensidad suficiente que te provoque avanzar, digámoslo así en tus pesos movidos cada día es algo que te cuesta hacer vale y bueno, he hablado del tema del RPE y quiero aclarar por si hay alguien que es la primera vez que nos escucha el RPE es más o menos del 1 al 10 que le pongas una nota al esfuerzo que te cuesta hacer algo pero hay que dejar claro que por ejemplo, si yo, para mí un RPE, si hago 5 repeticiones de press banca y tengo un RPE de 8 a lo mejor con 100 kilos eso para otra persona puede que tenga, haciendo 5 repeticiones también y un RPE de 8 que levantar 60 kilos entonces hay que entender eso que no todo el mundo vamos a hacer lo mismo lo que te decía antes que muchas veces llegas y le dices a alguien más yo mira, ven te a entrenar conmigo y dices, no, yo no puedo hacer lo mismo que tú vale, no puedes hacer lo mismo con el mismo peso pero igual si llevas la mitad de peso te cuesta lo mismo que a mí con el doble eso es, al final el RPE él está haciendo un RPE de 5 con 50 kilos y tú estás haciendo un RPE de 5 con 100 kilos en el mismo ejercicio pero es que claro es lo que tienes que buscar no puede ser que todos hagamos lo mismo cada uno tiene que hacer sus pesos por eso lo que te he dicho antes yo me he movido 190 kilos este año en peso muerto vale, para mí está súper bien pero te lo lee Tarraco y te dice 190 es lo que caliento yo pues bueno, sí, pero cada uno tiene sus cosas y lo que tú dices al final claro, si uno te va a entrenar a ti y dice, jo, yo contigo no puedo ir a entrenar no, es que tienes que venir puedes hacer el mismo ejercicio pero a tu intensidad a tu intensidad no quiere decir a una intensidad que no te cueste porque también puedes ir, coger y hacer una intensidad que mucha gente va al gimnasio y no te digo que tengas que sudar porque sudar no te va a marcar si has entrenado bien o mal pero sí que te tienes que esforzar no tienes que estar con el móvil hablando no tienes que estar dos horas parado no tienes que estar en una máquina sentado tienes que entrenar o sea, entrenar quiere decir que te cueste que salgas de gimnasio cansado no tiene por qué ser el no pain no gain o sea, no tengo que ir a saco siempre pero sí te tiene que costar es que siempre te va a tener que costar si no el entrenamiento al final pues cualquiera a ver, puede haber un entrenamiento de descarga un entrenamiento de recuperación pero es que incluso un entrenamiento de recuperación tiene que tener una base no escoger y venga pues mira voy a mover las mangonitas dos kilos así en elevación en laterales y ya te he entrenado tiene que tener su intensidad ¿y cómo de importante crees que es el entrenamiento de fuerza sobre todo cuando vamos avanzando en edad? a ver yo ahora mismo los médicos ya empiezan a pautar a las personas mayores el entrenamiento de alta intensidad con cierta intensidad siempre se ha dicho bueno pues vete a andar es que yo a ver y ahora me he vuelto un poco más duro y antes a la gente que iba a andar le decía muy bien vas a ir a andar joder está súper bien pero es que andar si solo puedes andar hay un problema ya hay es decir si tú para que tu actividad física diaria es andar yo tengo unos sobrinos de nueve meses que ya empiezan a gatear y con un año van a andar o sea eso no tiene mucho mérito sí para él sí pero para una persona de 60 años tiene mérito andar lo que tienes que buscar es algo que te mantenga joven con tu edad y eso que es una activación en todos los sentidos un entrenamiento funcional es decir tú qué es lo que haces el día a día pues yo al día a día subo escaleras pues tendrás que ir a hacer un entrenamiento que te ayude a mantenerte joven poder subir escaleras ¿no? andar te va a ayudar a hacer escaleras pues bueno hombre mejor que estar en el sofá está claro que es andar pero hacer un ejercicio intenso en el gimnasio va a hacer que tú tengas más músculo y estés mucho que es mejor que tengas más o menos músculo hombre que no estamos hablando de su arsenal pero una persona que tenga un poco más de músculo va a estar más preparado para el día a día que tenga que coger un niño tenga que llevar las bolsas de la compra tenga que subir hasta su casa sin ascensor entonces ahora mismo los médicos ya empiezan a enfocar el trabajo en el gimnasio de las personas mayores a su nivel lo que tú has dicho no vas a coger y vas a venir venga pues vete a entrenar con David y vas a entrenar con David un entrenamiento metabólico entonces el señor el primer día si superas entrenamiento metabólico seguramente ya no va más al gimnasio porque está muerto entonces pues eso es ir al gimnasio y poco a poco ir cogiendo una rutina de entrenamiento que la intensidad vaya subiendo que vayas tu músculo vaya tonificando que no me gusta la palabra tonificar porque en realidad es hipertrofiando que vaya cogiendo músculo que vaya cogiendo ese tono y esa fuerza que lo que te va a ayudar es estar más joven o sea al fin y al cabo ¿qué es estar joven? tener un cuerpo más sano que puedas hacer los ejercicios funcionales de día a día no solo andar porque andar al final pues sí desde mi punto de vista no tiene mucho mérito otra cosa es que andes cinco horas o que subas al monte o que te hagas el camino de Santiago pero andar una hora después de comer pues lo bueno que tiene ahora es que los médicos ya no están pautando tanto andar están pautando más hacer ejercicio de fuerza de fuerza lo que decimos con una intensidad dedicada y específica para esa persona de hecho una de las consecuencias más graves del envejecimiento es la sarcopenia que es que vamos perdiendo músculo progresivamente y obviamente con el entrenamiento de fuerza va a paliar un poco esto y puede que haya gente que piense vale es que yo para qué quiero tener tanto músculo con 70 años pero es que el músculo no únicamente sirve que ya es bastante que sirva para levantar porque va a servirte para levantarte tanto a ti mismo como cargas externas que lo vas a necesitar hacer durante toda tu vida pero es que además el músculo cumple muchísimas otras funciones que son imprescindibles para la salud que de hecho hay gente que hasta pone la cantidad de masa muscular como un indicador de salud mejor que puede ser el colesterol por ejemplo que sería muy debatible la calidad del colesterol como indicador de salud lo tengo un poco olvidado porque siempre he tenido alto y nunca le he dado mucha importancia pero sí que es cierto que al final el músculo incluso vas a poder comer más o sea es decir una persona mayor al final cada vez come menos porque su metabolismo es muy bajo y si sigue comiendo lo mismo al final todos tienen un sobrepeso por eso mismo porque siguen comiendo lo mismo que cuando eran más jóvenes y al final eso se va acumulando porque es un exceso y un exceso sin embargo si tú tienes un músculo el músculo hay que mantenerlo tu metabolismo va a ir subiendo o sea al final el músculo tiene su función protege los órganos protege las caídas al final es un todo es un todo es lo que dice siempre Marcos Vázquez que no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos sino que nos hacemos viejos porque dejamos de movernos y al final ahí está el resumen de todo esto que estamos hablando y entrando un poco más a nivel personal tuyo qué ventajas e inconvenientes le has encontrado a la práctica del ejercicio de fuerza a lo largo de los años bueno yo creo que inconvenientes a ver el problema de los inconvenientes es si has hecho un entrenamiento no bien planificado porque que me ha pasado muchas veces incluso lo que te comentaba antes de entrenar por entrenar y por cabezonería si no lo haces bien está claro que te va a implicar un montón de lesiones y son lesiones duras porque al final no es lo mismo tener una lesión cuando estás jugando a pala porque te ha dado un desgarro en el codo que tener una lesión en el antebrazo porque estás cargando 160 kilos de peso muerto con una sobrecarga brutal y al final pues la lesión no va a ser lo mismo y la recuperación al final va a ser más tarde pero si lo tienes todo bien planificado las veces que yo he tenido planificado todo bien y he entrenado bien la técnica ha sido buena no me el ego lo he dejado fuera porque a veces entras al gimnasio con un ego tan alto que quieres tirar lo mismo que está tirando a tu compañero y solo por el simple hecho de que no piense que él mueve más que tú no he tenido ningún problema entonces todos han sido beneficios es decir he estado mucho más más activo he podido hacer más tiempo deporte he estado fuerte evidentemente me ha protegido de caídas he tenido caídas duras con la bici y gracias a la protección muscular no tener ninguna rotura ni ninguna lesión grave entonces al final todo lo que he hecho con el ejercicio de fuerza durante mucho tiempo que de hecho lo empecé con 19 años porque tenía muchos problemas lumbares ha sido positivo desde que empecé con hacer empecé con hacer el jalones luego hacer dominadas casi no tocaba mucho el pres de banca hacía un poco pues un muerto todo para trabajar lo que es la la parte posterior y los problemas lumbares han remitido casi siempre o sea sí que es cierto que luego cuando he tenido problemas lumbares ha sido lo que hemos dicho un sobre el entrenamiento o bien sea de que he nadado mucho o que he hecho muchas cargas en el gimnasio que tenía que haber descansado porque muchas veces pensamos que por entrenar vamos a mejorar más y el descanso es mucho más importante de lo que todos creemos porque todos decimos sí, sí el descanso está muy bien pero luego por dentro que yo lo he hecho digo no voy a entrenar no voy a descansar que seguro que si descanso esto no voy a perder la forma pero es que descansar es importantísimo o sea y ahí es donde está la clave para mejorar ¿no? en el descanso no en el gimnasio entrenar y entrenar si no descansas al final no asimilas el trabajo estresas al sistema nervioso central estás mucho más estresado generas cortisol al final es un todo es un todo entonces por eso la fuerza y el entrenamiento de fuerza me ha dado un montón de beneficios en todos los ejercicios en todos los deportes que he hecho porque yo por ejemplo soy una persona pequeña mide unos 79 y mi fútbol era muy físico no era muy técnico entonces era muy físico y lo que me venía muy bien era el jugadero porque tenía buen salto y por colocación entonces gracias a hacer un entrenamiento de fuerza tenía ese buen salto esa conectación y mucha fuerza de contacto porque yo jugaba como delantero entonces al final necesitas un si no eres una persona muy técnica necesitas robustez para las cargas ganarlas para los saltos era muy físico entonces al final si no yo iba a hacer ese trabajo de fuerza pues seguramente en el fútbol ni siquiera hubiese jugado al final bueno aún así unos 79 tampoco es tan pequeño para el fútbol al final es una altura media claro y para ir bien de cabeza si quieres ir rematar y así los centrales son grandes y es muy complicado en esa altura es como un portero con unos 80 unos 78 al final ostras sí puede tener un buen salto pero los valores que tienes que salir de puños es complicado los deportes se han hecho casi todo para gente de un 85 no 90 es como claro que los mejores los más hábiles son más pequeños pero cuando ya tienes una altura en algunas posiciones y si tú no eres una persona que tienes calidad necesitas tener una cierta altura no me quejo de mi altura pero siempre digo que bueno unos centímetros más nunca viene mal y ya que antes has mencionado el tema de que no tenía que ser un entrenamiento funcional el que el que hagas con la edad para que sea un entrenamiento de fuerza pero consideras que es suficiente con hacer únicamente común yo creo es que con la edad no con la edad no he dicho eso he dicho que yo por ejemplo no tiene por qué ser un entrenamiento funcional para que sea de fuerza puedes hacer un entrenamiento por ejemplo si tú eres un escalador puedes hacer un entrenamiento específico de agarres para para mejorar el agarre en antebrazos o los hombros para las escápulas más contraídas pero sí que para yo creo que para cuando ya tienes más edad habría que hacer entrenamientos más funcionales sobre todo entrenamientos cuando hablamos de funcionales no estamos hablando de crossfit porque claro aquí ahora nos estamos vendiendo que el crossfit es funcional pero a mí me gusta el crossfit pero no es funcional porque lo que hace el crossfit es llevar al extremo la funcionalidad es decir tú cuántas dominares haces funcionales o cuántas yo no he hecho un ejercicio de decir cuántas veces necesito colgarme en una barra para el día a día ninguna pues el crossfit lo que hace es llevar al extremo cuántas veces puedes levantarte en una barra independientemente de la técnica es decir vamos abalancéate y todo que sea vale es un ejercicio funcional porque es un ejercicio multiarticular pero no es un ejercicio funcional que te va a crear transferencia en el día a día yo lo que creo que en los mayores hay que crearles unas pautas una rutina de entrenamiento funcional que les ayude en el día a día con ejercicios multiarticulares que al final no les aburran que sean dinámicos que sean intensos que no les lleven una rutina de 80 90 minutos al día aunque tienen todo el tiempo el mundo pero que que al final les motive a hacerlo y que esto puede empezar desde sentarse y levantarse de una silla como si haces sentadillas hasta ya empezar a cargar peso y que cabida crees que tendrían aquí ejercicios más analíticos y con máquinas hombre a ver el problema el problema del ejercicio libre es que si no haces bien la técnica te puedes lesionar entonces yo las máquinas y las cosas que te guían en movimiento las veo más para iniciarse una vez que tú ya a ver las personas mayores si no han empezado está claro que no le vas a poner una sentadilla con 40 kilos la barre 40 kilos porque es que le vas a matar un peso muerto está claro que tienen que empezar a ir trabajando y mejorar esa musculatura y está muy bien las cargas guiadas con máquinas con poleas que no te infrinjan en cometer tantos errores como puede ser cualquier ejercicio que hagas libre entonces sí que para empezar lo que tú has dicho hay que buscar una rutina que se adapte a la funcionalidad que puede hacer esa persona lo que tú dices si se tiene que sentar 20 veces en una silla pues 20 veces luego si tiene que sentar con una mancuerna o con un disco pues con 20 veces o que se tiene que ir a una máquina que le guíe un poco a hacer las sentadillas porque con el multipower va a ir un poco más recto y no se le va a ir la carga hacia adelante pues es ideal al fin y al cabo hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos para que las personas se vayan inculcando un poco en la actividad física vale y bueno por último ¿qué tipo de ejercicio y con qué intensidad recomendarías en una persona ya mayor que quiera iniciarse en el entrenamiento? ¿mayor hablamos de 40 o mayor de 60? mayor que haya sido una persona sedentaria que al final hay gente con 40 que está como otros de 60 que han hecho deporte pues yo en realidad quería empezar a hacer un poquito porque yo ya lo que es difundir no puedo difundir como difundí antes porque hay muchos referentes en el en el medio como para que yo tenga que dar clases de nada ¿no? hay mucha gente que sabe de todo entonces pero sí que me tengo una idea ahora rondándome la cabeza de empezar a hacer vídeos para la gente que quiere iniciarse con 40 o con 50 años que no sepa por dónde iniciarse pues para que tengan una orientación ¿no? porque al final vas a un gimnasio y esto no es como cuando vas a taekwondo ¿no? que tienes un profesor y te dice mira tienes que hacer esto y esto y esto y todo el rato está encima de ti ¿no? vas al gimnasio te apuntas te metes al gimnasio te dice el monitor tienes que hacer esto esto y te deja libre no entiendo muy bien que tengan que hacer eso quizá lo que tengan que hacer es a las personas nuevas pues ponerle a cargo no se puede hacer ¿no? porque al final si tienes una persona para 40 o 50 personas que están en el gimnasio pues al final no se puede dedicar a una pero sí que yo creo que habría que poner algunos medios para esas personas que se inician que sepan lo que tienen que hacer en cada momento ¿no? no solo la técnica del ejercicio que sí que ya le tendría que revisar el monitor sino que ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando quiero empezar a hacer pesas? no van a ser tomar batidos que es lo primero que te van a preguntar ¿yo tomo batidos? pero primero si no lleva ni un mes en el gimnasio primero tienes que entrenar coger constancia saber lo que te viene bien es decir voy a hacer una especie de vídeos para decirte mira estos son los ejercicios más importantes que te van a reclutar más fibras que van a generar un entorno hormonal que no tienes que dejar de hacer nunca porque tú vas al gimnasio y el monitor te ve a entrar y te dice no peso muerto tú no hagas que es muy lesivo ostras yo nunca te diría eso puedo decirte bueno vamos a empezar con otros ejercicios y cuando te haya preparado voy a estar contigo y te vas a meter peso muerto porque es que el peso muerto es básico igual no este año pero el año que viene o dentro de 6 meses o dentro de 3 meses pero no puedes decir quitarle el peso muerto de la hoja que le da la ficha porque es lesivo no sé es lesivo si lo haces mal por eso entonces sí que tenía una idea de hacer una serie de vídeos y para empezar a gente que quiere que sea sedentaria empezar a hacer ejercicios ¿qué ejercicios son los más importantes? cuando ya tienes una base por los básicos o sea es decir peso muerto tiene que ir siempre en una rutina que esté bien diseñada tiene que tener peso muerto a no ser que tengas una patología hernias discales o cualquier degeneración que no puedas hacerlo porque te lo ha prescrito el médico pero el peso muerto es el mejor ejercicio que puedes hacer solo con hacer peso muerto ya estás trabajando una infinidad de músculos entonces ¿cómo te vas a saltar el mejor ejercicio? si tienes que estar una vez a la semana tienes que hacer peso muerto sentadilla pues bueno si hacías peso muerto pues igual la sentadilla no es tan importante pero puedes hacer ejercicios muy similares por zancada o la sentadilla búlgara que no te impliquen igual tanto tanta intensidad pero al final el ejercicio básico es la sentadilla tiene que estar también formar parte del entrenamiento y no veo tan importante por ejemplo el pes de banca que la usa todo el mundo que sí que es multiarticular y todo pero igual veo más interesante el pes militar que es mucho más funcional para los ejercicios que hacemos porque si tú te vas a pensar qué ejercicio puede ser funcional que venga de prensa de banca pues a no ser que seas tumbado con un niño o que no tiene mucha similitud ese ejercicio de empujar bueno si haces bueno pero hacia arriba hacemos mucho más ejercicios o hacia abajo entonces sí que los básicos tienen que estar siempre en la rutina de cualquier persona que vaya a empezar aunque lo importante es empezar más que tener claros esto entonces el camino a empezar es tener claro que tienes que hacer una actividad que te guste y si optas por la fuerza que tengas claro que tiene que ser algo que te va a costar es decir una cosa que día a día te va a costar no porque lleves 5 años te va a dejar de costar porque yo llevo entrenando 20 años y si hoy hago un entrenamiento con el peso muerto mañana voy a tener agujetas siempre tengo agujetas porque al final entreno intenso aunque lo haga más suave menos suave el entreno intenso al día siguiente tengo agujetas eso quiere decir que he trabajado intenso entonces tienes que tener claro que vas a hacer un ejercicio que te va a costar toda tu vida y que te tiene que gustar o sea si no te gusta por mucho que lo que hemos hablado antes si tienes una motivación externa y no tienes una motivación interna propia vas a perder esa motivación sobre todo es que has sido una persona sedentaria por algo ahora has sido una persona sedentaria no es porque cambiar el chip tan fácil no es fácil ¿no? y el tema que dices de que te vaya a costar toda tu vida también hay que matizar un poquito que no significa que si empiezas levantando 20 kilos te vayas a seguir contando igual esos 20 kilos el año que viene sino que va a costarte más porque vas a hacer algo más porque al final te vas a gastar es que si no progresas lo que hemos hablado la carga tiene que ir progresando si claro si dentro de dos años sigo con 20 kilos efectivamente no te va a costar pero es que no estás haciendo nada es lo que hemos dicho el ejercicio de fuerza tiene que ser un ejercicio que te cueste que tenga intensidad que tenga intensidad y que el RP lo que hemos hablado antes la escala esa que esté en números medios altos es decir no puede ser una escala del 2 2 hombre luego el que se evalúa hay muchos factores externos cuando tú te evaluas y te pones una pues mira este entrenamiento me ha costado un 7 o me ha costado un 9 pues es muy subjetivo ¿no? porque muchas veces depende del día que hayas tenido o no solo de que tu RM esté muy cerca de ese valor que tú has alcanzado porque puede ser que ese día estabas muy bien y has acercado al RM1 y tu sensación de esfuerzo es pues un 6 es raro que pase ¿no? pero puede pasar puede pasar puede pasar porque mira el otro día estuve con Jorge Córdoba en un seminario de fuerza y él decía que hay un por ejemplo si te está evaluando una mujer y tú eres un hombre y te dice cuál es tu RP siempre tiendes a decir menos es decir tú por propio ego decir no voy a decirle que me ha costado mucho voy a decirle que me ha costado poco en vez de decir un 9 dicen un 7 y otras y ya has movido casi tu RM1 pues al final ese RP es un poco subjetivo ¿no? pues eso que cuando entrenes que tengas intensidad no como dices tú bueno 20 kilos dentro de 2 meses 20 kilos dentro de 6 meses 20 kilos al final está claro que no te cuesta no te cuesta vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no te cuesta así yo no te cuesta